Muy bien, y ya tenemos el enlace listo con el doctor Ernesto Gózer, el ex médico especialista en salud pública, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Muchísimas gracias, doctor Gózer, por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, adelantábamos a nuestros televidentes que sigue siendo un signo de interrogación enorme este COVID-19 y el primer paso para derrotar a un enemigo sin duda es conocerlo. ¿Cuánto sabemos y cuánto no sabemos todavía del COVID-19? ¿Y por qué usted dice que se trata de un virus cambiante? Bueno, este es un virus nuevo para la humanidad, para los seres humanos. Tiene escasamente cuatro meses con nosotros y ha causado una serie de efectos negativos porque, como usted señalaba, no lo conocemos y ha mostrado unos efectos que no eran esperados porque pensábamos que era un virus respiratorio, pero los mecanismos fisiopatológicos todavía están por definirse con precisión. Bueno, es un virus, todos los virus mutan y cambian, pero este virus, claro, tiene variaciones, pero no tan significativas. Entonces, esto permite que se pueda desarrollar, por ejemplo, vacunas a partir de una de las partes más antigénicas, o sea, la parte que más caracteriza al virus, que es la proteína S, que está en la cubierta del virus. El virus es un pedazo de información que está cubierto por una membrana que está hecha de azúcar, grasa y proteínas. Por eso es que el jabón lo puede romper fácilmente y por eso es que recomendamos que la gente se lave con agua y jabón porque el jabón rompe la grasa. Entonces, esa es, digamos, una explicación para la razón por la cual podemos acabar el virus con simplemente agua y jabón. Ha cambiado, va a seguir cambiando, no sabemos bien cómo va a evolucionar. Esto es como una maratón que recién empieza y en la que hay muchas personas que están trabajando para entender exactamente cómo funciona. Perú está colaborando también, ha secuenciado el genoma del virus y lo ha puesto la información en una base de datos que es accesible mundialmente y eso va a permitir desarrollar, perfeccionar una vacuna que está en marcha. Hay 60 candidatos a vacunas, tres de ellas ya iniciadas. ¿Tres de 60? Tres de 60 han empezado en las últimas semanas, dos semanas. A ver si lo entiendo. Entonces, sí sería posible conseguir una vacuna para el COVID-19, pero ¿podría surgir, por ejemplo, un COVID-19.1 o un COVID-20 a partir de este mismo COVID-19? Aquí hay una cosa que hay que diferenciar, posibilidad con probabilidad. Es posible, es posible, pero es probable, no parece muy probable. No ha habido una mutación significativa que haya cambiado radicalmente las características del virus. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no conocemos. Como le decía, recién aparece con unas características distintas y eso es lo que nos tiene preocupados y nos va a tener ocupado durante muchos meses. Exacto. Y le hago esta pregunta sobre el tema de la mutación, porque fíjese que aquí la Universidad de Yale, por ejemplo, un especialista dice, la mutación es un aspecto monótono de la vida para un virus de ARN, como el coronavirus. Y por otro lado, también información desde una universidad en San Francisco. Todos los virus de ARN mutan, dice, pero muy pocas de estas mutaciones le traen alguna ventaja al virus. Si está mutando rápido este, de acuerdo a los expertos de California, dice, muta a la misma velocidad más o menos que otros virus de ARN. Y se comparaba mucho lo que ocurre con el COVID-19 con la influenza, que es completamente distinto al sarampión. A uno le da sarampión y no le vuelve a dar más en su vida. Pero parece que a uno le da coronavirus y sí podría volverle a dar. Esto es algo que vamos a tener que verificar en el paso del tiempo, en los siguientes meses. Efectivamente, las mutaciones son frecuentes, como señalaba ese autor, son parte de la vida diaria, pero no hacen un cambio muy radical. Por eso le decía que es posible, pero es poco probable. En estos momentos que haya un cambio radical que lo haga, por ejemplo, mucho más letal, que nos preocuparía mucho. De acuerdo. Entonces, eso en medio de todo es una buena noticia. Ah, por supuesto. Por supuesto que sí. Es mejor que esas mutaciones sean no productivas para el virus. Es parte de la naturaleza de los virus. Siempre están mutando. Pero las mutaciones, quizá la imagen que tenemos de las mutaciones es que siempre son dañinas. Entonces, son simplemente variaciones, porque son pedazos de información. El ARN es ácido ribonucleico, son un conjunto de genes que efectivamente entran a una célula, se replican y entonces van cambiando y cambiando. Pero, como otra cosa importante sobre esto también de la rehabilitación del virus, es que el virus necesita, en este caso, un cuerpo humano. Por eso es que tenemos que estar separados dos metros de distancia. Esa es otra cosa importante. ¿Por qué uno debe estar a dos metros de distancia? Porque a dos metros de distancia llega la saliva de una conversación muy animada, o de una tos, o de un estornudo, y nos puede contagiar. En este momento, por ejemplo, todos deberíamos considerarnos como potencialmente infectados y usar la mascarilla, pero usarlas bien, bien sujetadas, que cubran la nariz, la boca, y que hay que ponérsela y retirársela. No hay que tocar la parte delantera porque esa parte va a estar infectada. Entonces, pero la mascarilla no es suficiente. La mascarilla tiene que ir con la distancia, tiene que ir con el lavado de manos, tiene que ir con no tocarse los ojos, la nariz y la boca, y tiene que ir con la etiqueta para respirar, que es respiratoria, perdón, que es toser y estornudar en el pliegue del brazo. Entonces, las características del virus nos ayudan a entender por qué las medidas. Las medidas se toman por esa razón, porque van a evitar que el virus se siga replicando. Y el virus necesita a una persona a dos metros de distancia. Por eso es que las medidas buscan que no haya aglomeración. El contacto siempre es, el contagio, perdón, es siempre persona a persona o a través de superficies, porque hablamos también, insistimos en la necesidad de desinfectar los ambientes. ¿Cuánto tiempo puede vivir este virus, digamos, en el teléfono, en la pantalla de un teléfono? En vidrio no se ha medido, pero en plástico sí puede ser hasta tres días. ¿Tres días? En acero hasta cuatro días y en cartón dos días. Entonces, usted recomendaría también la desinfección. Pero eso es que no hacemos nada. Claro, usted recomendaría la desinfección de estos artículos de uso personalísimo. Por ejemplo, los teléfonos móviles, que se usan hoy además más, porque como la gente no ve tan seguido a la familia, entonces uno está todo el día con el teléfono comunicándose. Y bueno, y si se lo pasa a otra persona, ese es el riesgo, porque si uno lo usa, no habría mucho problema. Claro. Uno está solo, pero si uno no está solo y alguien más toca el teléfono, hay que limpiarlo para desinfectarlo. Y la desinfección es muy simple, como decía, o agua y jabón, o en el caso de los teléfonos se usa más el alcohol isoprofílico, y también si quieren ser más efectivos, como agua y jabón, o, por ejemplo, una solución con hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio es el nombre químico, en realidad, de la lejía. De la lejía. Más fácil para que todos entendamos, claro. Una cucharadita sopera en un litro de agua es suficiente para tener un líquido que pueda ayudar a desinfectar superficies, como de madera, en la casa, la cocina, etcétera, etcétera. No necesitamos grandes desinfectantes. Ese es el mejor desinfectante. Doctor, le hacía también alusión al tema de la inmunidad ante el COVID-19. Es decir, y le ponía el ejemplo del sarampión. Cuando a uno le da sarampión, a uno ya quedó protegido para el resto de su vida. Hay una vacuna para el sarampión también ahora. Pero cuando a uno le da coronavirus y se han registrado casos en los que pacientes dados de alta han mostrado síntomas de la infección después de cierto tiempo. Y esto tiene que ver, de acuerdo a lo que he leído, a las entrevistas que a usted mismo le han hecho, con el comportamiento del sistema inmunológico de cada quien. ¿Podría referirse a eso, por favor? Bueno, nuevamente tenemos que regresar a lo mismo. Estamos conociendo el virus. Yo lo sé, pero ¿cuánto lo conocemos hasta ahora? De lo que conocemos hasta ahora, hemos visto que produce unas inmunoglobulinas, o sea, unas proteínas que nos defienden específicamente contra un agente. En este caso, contra el COVID, se producen unas inmunoglobulinas G, que son de memoria. Hay las M que aparecen al inicio y hay las G que van a durar un largo tiempo. Entonces, la inmunoglobulina G lo que tiene es la información específica del virus COVID y lo va a atacar. Entonces, sí tenemos, y eso es, por ejemplo, lo que se mide, una de las cosas que se mide con las pruebas serológicas rápidas. Se mide IgM, entonces eso nos indica que tiene infección de menos de 7 días y IgG, que ya debe ser 10 a 14 días y que hay memoria. Entonces, la mayoría de las personas desarrolla memoria inmunológica y, por lo tanto, tiene capacidad de defenderse. De hecho, en varios países se está usando un tamizaje de los profesionales que tienen que ver con actividades esenciales, como los profesionales de salud, como los policías, las personas que trabajan en los supermercados, etcétera, para identificar quiénes han generado una respuesta inmunológica y, por lo tanto, teóricamente, están en mayor capacidad para enfrentar un virus como este. Sin embargo, esas personas deben seguir usando todas las medidas que se usan los demás. Pero, en resumen, lo que le puedo decir es que la mayoría sí desarrolla estas defensas. Hay algunos casos que se han reportado, como los que usted menciona, pero esos son pocos y tienen que ser bien estudiados para ver si el diagnóstico fue preciso o no. Entonces, todavía tenemos que estudiar la parte inmunológica para entender mejor eso. Claro, lo importante es que una persona que ha sido dada de alta entienda, me imagino, como parte de la precaución, que igual, no es que se vacunó, digamos, cuando le dio el COVID-19, cuando contrajo la infección. Es decir, debe volver a su vida habitual, a sus actividades, pero tomando todas las precauciones que tenía o que tomaba antes de. Todas las precauciones que tenemos que tomar ahora por un largo tiempo, todas las que hemos mencionado. Pero, incluso los pacientes dados de alta. Es decir, el paciente dado de alta no va por ahí y por la vida alegremente sin mascarillas, sin guantes y sin desinfectar el teléfono. Así es. No es como el salampión o las paperas. Uno le da paperas y nunca más le vuelve a dar. Ah, eso iba. Pero, por ejemplo, otros virus RNA, como decían los especialistas que usted ha revisado, como los virus de la gripe. El propio coronavirus, como usted sabe, es una familia. Este es el séptimo de la familia. Los cuatro primeros son los que nos ha dado a todos. A usted, a mí, a su familia, a todos nos ha dado ese. Es el refrio común. Entonces, siempre está mutando, pero lo bueno de esos cuatro primeros es que no hacen ningún daño. Solamente nos tienen un poco de secreción nasal, un poco de fiebre, un malestar y punto. No nos mata. No nos mata. Ese es el primo malo de la familia. Este es el primo malo malísimo de la familia y el que nos ha puesto en muchos más retos. Bueno, también veía aquí algunos comentarios que usted ha hecho sobre cómo funcionará la vuelta a la normalidad con el uso del transporte público, por ejemplo, cuando se restablezcan las actividades. Ahí habrá que cuidar los aforos, me imagino, también. Sí, y me parece que el presidente ha adelantado alguna de las medidas. Cuando uno conoce, digamos, cómo funciona hasta ahora el virus, puede establecer las medidas adecuadas a esas características. Por ejemplo, el regreso no va a ser un regreso a la normalidad. Ya cambió. La realidad ya cambió. Cambió. No vamos a regresar a la normalidad. Vamos a regresar a las actividades, pero de otra forma. Entonces tenemos que estar separados, tenemos que tener transporte, sino que haya menos personas. Tenemos que, cuando se abran los espacios públicos, también tendrán que tener aforos pequeños, como está pasando en otros sitios. Por ejemplo, en algunos lugares como Singapur y Hong Kong, que son ciudades y que están súper organizados, ellos empezaron con medidas de un diagnóstico masivo y un seguimiento, aislamiento de contactos, que es lo que se está haciendo ahora en Perú y que me parece excelente, y un seguimiento de contactos. A todos los contactos de cada caso los han identificado, los han monitoreado y cuando han tenido síntomas los han aislado. De acuerdo, doctor. Pero ahora están haciendo medidas como las nuestras también. Ajá, como las nuestras también. Bien. Rápidamente, en 10 segundos, ¿usted considera, como el señor Trump, que aquí la OMS se demoró y que hubo intereses de China de por medio para ocultar información sobre la pandemia? 10 segundos sería muy poco, pero le puedo decir que por la acción de la OMS ha sido, digamos, importante para poder hacerle seguimiento y advertir al mundo de lo que ha pasado. En el momento oportuno, diría usted. Probablemente hay un poco de demora porque hay cuestiones políticas, pero no parece que la OMS haya ocultado información, por el contrario. Ni siquiera China. Hay teorías de conspiración que dicen que China ha ocultado información, pero es muy difícil en este mundo ocultar gran cantidad de información. Es imposible ocultar, por ejemplo, a las personas fallecidas. Si hubieran existido muchos más casos antes, China no hubiera podido ocultarlos. Eso es imposible. En estos tiempos, con tanta tecnología, no se puede. La OMS está haciendo un buen papel porque está informando, está dando orientaciones, guías. Ha desarrollado un ensayo clínico que le llaman solidaridad, en el que Perú también forma parte. Yo creo que está haciendo muchas acciones positivas. Y me parece que la política no debe mezclarse con la respuesta a una pandemia, que es algo muy, muy serio, porque en este caso hay una gran incertidumbre en el mundo. Así es. Una incertidumbre que nos envuelve a todos, a la población general y a los expertos y a los tomadores de decisiones. En este caso, se requiere el compromiso. No es una tarea solamente del gobierno, de los expertos, de los funcionarios. Claro, sin duda, de colaboración de la ciudadanía. Es una tarea más que colaboración, más que yo diría compromiso. Compromiso. Una última cosa solamente para que se toquen este tema. Acá es muy importante el liderazgo global, porque este tema no es solamente de Lima, de las regiones, de Perú, de Sudamérica, de Latinoamérica. Es un tema del mundo. Entonces, es importante que, por ejemplo, el aporte técnico de la OMS sea valorado y que los líderes globales articulen acciones conjuntas, porque este es un problema que no lo puede tener un solo experto o un gobierno. Así es. Gracias, doctor Gosser. Le agradezco la entrevista y el conocimiento que ha compartido con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Muy bien. Vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos, un revelador informe de Ojo Público. ¿Saben ustedes a dónde se van las utilidades de las AFP? Regresamos con el resultado de esta investigación.